Vestido como un verdadero rompecorazones de pies a cabeza, encontramos al actor Eugenio Derbez filmando su próxima película How to be a Latin Lover en la ciudad de Los Ángeles junto a ni más ni menos que la diva de Hollywood Raquel Welch, quien en exclusiva juntos nos revelaron varios detalles de esta cinta. Es realmente un honor para mí estar entrevistando a dos grandes, Eugenio y la señora tan hermosa Raquel Welch en esta nueva película, cómo ser un amante latino perfecto. Exacto, es mi nueva película y estoy verdaderamente feliz y me siento de verdad muy honrado de tener trabajando con nosotros a este símbolo de Hollywood que yo crecí, bueno estaba yo desde chico la veía yo en películas y la adoro, era yo so fan y nunca me imaginé en la vida que algún día iba a trabajar con ella. Yo les estaba diciendo que soy un gran fanático tuyo y que estaba enamorado de ti cuando estaba chico. Ha de haber sido cuando tú tenías 13 años, ¿no? Claro, qué gran halago. Deja decirte que te ves igual. ¿Y cómo surgió la idea de tener esta gran actriz en esta película? Pues la historia se trata de un latin lover que anda buscando a ver quién lo mantiene. ¿Otra? Rica, rica, ya. Rica y sabrosa. Whatever. But she's rich. Rica en ambos, ella es rica en ambos aspectos. Yo no creía que nos iba a decir que sí y finalmente aceptó el papel. Tú que ya estás practicando tu inglés aquí en los Estados Unidos, ¿qué fue lo que nos dijo Raquel? Nos dijo que qué guapo está Eugenio. Nos dijo, Eugenio es espectacular, es un gran amante. Todo eso es... I'm translating what you said. Y que este... algo dijo de su papá. No cabe duda que Raquel Walsh sigue siendo una bomba sensual que con este nuevo personaje de mujer fatal conquistará a Eugenio que interpreta el papel de Máximo. Mi personaje es un poco excéntrico y vive sola. Soy una viuda en la cinta. Esta gran actriz aprovechó para confesarnos que a pesar de sus 75 años, sus dos hijos no la han convertido en abuela. La verdad, no sé por qué no me quieren dar ni estos. Y esto me pone realmente muy triste. No quieren que seas abuela porque no pareces abuelita. Y para lograr realizar este personaje de conquistador latino, Eugenio tuvo que hacer varios cambios a su persona. Es que traigo un look de Latin Lover. De... mira, por eso traigo la camisa. Mira ese pelo en pecho. Pelo en pecho. Este... el pelo así todo alaseado. Parezco el Puma. Tu hijo hace el papel tuyo desde joven. Exactamente. Fíjate que fue algo muy curioso porque cuando empecé a leer el libreto y vi que había unas escenas donde tenía yo que salir de 20 y tantos años, dije, no, va a estar mi canijo que puede ayudar la edad, pero Badir sí. Sí. Entonces le... se lo sugerí a Badir, le encantó la idea. Tu señora esposa, ¿cuándo supo que ibas a trabajar con Raquel Welch, con tremenda mujerona, no se puso media celosa? Pues la verdad sí. Y se puso porque aparte yo le decía, mi amor, es que Raquel Welch está... Se va a ver. A pesar de... no sé qué edad tenga, ni me interesa, pero se ve guapísima, le digo, se ve igual que antes. Entonces ya sabes, o sea, te sigue gustando. Y un momento muy peculiar que pasó durante nuestra entrevista fue cuando la hermosísima Raquel Welch nos pidió que le arrancáramos el cabello. Sí, unos cabellitos que no la dejaban lucir perfecta para nuestra entrevista. ¿Esto? Sí. No cabe duda que es una reina de pies a cabeza, así que prepárense porque estos dos grandes del cine le pondrán mucha sal y pimienta a How to be a Latin Lover. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!